¡Buenos días! Estamos a viernes, son las 9 y 30 de la mañana y vamos a ir a ver el sitio donde vamos a hacer la quedada mañana y a la recogida de dorsales que abre a las 10 de la mañana y queremos ser los primeros para poder grabar bien, ver las cosas con tranquilidad y que lo esté saturado, ya que la gente seguramente esté trabajando a lo largo del día de hoy y llegué a Sevilla y obviamente el viernes por la tarde y la gente de aquí seguramente vaya por la tarde porque trabaja por la mañana entonces yo creo que es el mejor momento para ir a recoger el dorsal así que venga, vamos a recoger el dorsal solo quedan dos días para el marato de Sevilla un día para la quedada, ya sabéis que vamos a venir a esta quedada muy bonita, estaremos yo y Luis Sanforza y Piernas estamos delante del congreso de FIBE donde se recoge el dorsal y aquí es donde mañana será la quedada a las 10 de la mañana es un día espectacular porque para ser las 10 en punto de la mañana que abre ahora vamos a entrar a ver qué nos da vamos pues ya estamos entrando 4 años después volvemos a la maratón de Sevilla qué ganas tenía vamos a entrar a la maratón de Sevilla pues lo primero que podemos ver antes de recoger el dorsal son fotos muy chulas mira, mira, sí se puede eh, tío, mola mucho, eh y vamos a ver el listado mira, mira, mira bueno mira lo pequeñita que es el Carmen con el listado de los participantes pues nada ya lo tenemos oye cajoncito negro a ver a ver qué tal nos sale número dorsal 1427 4 años después eh, vamos vamos 3 5 6 4 5 8 9 10 10 10 11 11 13 13 15 16 15 15 15 15 16 15 16 16 Pues ya tenemos todo el material. Ahora toca dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Pues vamos a mirar lo que nos han dado. Nos han dado una especie de colágeno. Este le habíamos probado de colágeno. Luego nos han dado el cordavito rosa. Lo vamos a abrir. Ya lo tenemos puesto. ¿Qué os parece? Lo teníamos rojo de hace cuatro años, la rosal. Chulo, ¿eh? Vamos a ver a qué más hay. Una esponjita. Una crema de mis anelar. Una especie de Coca-Cola, café, sabor café. Creo que es una Coca-Cola sabor café sin azúcar. No sé. No sé. Está bien. Y ya está. Esto es todo lo que nos viene este año. La bolsa. Así que vamos a dar la vuelta y hacerle una foto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Los, tres. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!